En el palco de la presidencia, se coloca al presidente del espectáculo junto con un veterinario y un experto taurino que le ayudan a tomar sus decisiones. La capacidad de la plata es de aproximadamente 14.000 asientos. El próximo año se perderán unas 2.000 localidades con la remodelación que se está llevando a...